Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Muy bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo podemos entender el rollo de las hamburguesas con la política? Con esta campaña en la que le estás metiendo todos los kilos. Pues mira, yo creo que son circunstancias de la vida. Un emprendedor emprende en todo. Tú tienes ganas, hambre de salir adelante por lo que se te va dando en la vida. Algún día vendimos hamburguesas y luego caímos en política. Y aunque no tiene una interrelación, las dos cosas son emprender. Una en un tema particular y privado y otra en el tema obviamente público. Yo pensé que me ibas a decir que... ¿Tú preparabas las hamburguesas? Sí. Yo pensé que me ibas a decir, es que cuando estás cocinando la carne de la hamburguesa en el asador, cuida que no se te queme. Y en la política, cuida de no quemarte ante la gente. Y en la carne de las hamburguesas, acuérdate que para que quede sabrosa hay que dar los ingredientes necesarios. Y es igualito con la política. Tienes que mezclar los ingredientes necesarios. Si le pones uno de más, se pasa. Si le dejas uno de menos, ya lo sabe bien. Ya se chingó. Es correcto. Oye, vienes desde abajo. Por eso estamos hablando del rollo de las hamburguesas, porque tuviste puesto de hamburguesas, ¿no? Sí, bueno, pues de una familia muy padre, te lo debo decir. Mis padres muy luchistas, muy trabajadores, nos dieron todo. Pero obviamente gente humilde, ¿no? No venían, uno venía de Terán, de ser agricultor, mi madre cadereita, de padres igual humildes. Y nos enseñaron a trabajar, y a trabajar y trabajar. Y siempre nos dijo mi padre, acuérdate de una palabra que se llama perseverancia. No, te tropiezas, se vuelve a levantar. Te tropiezas, se vuelve a levantar. Y un día te va a ir muy bien, y gracias a Dios estamos en un buen lugar. Y aparte de las hamburguesas, ¿vendías en el mercado? ¿Teníamos un puesto en el mercado? Mira, tuve primero una frutería. Fue mi primer negocio, se llamaba Mi Frutería. Y luego puse las hamburguesas y tacos El Toro. Y luego tuve un lugar en el mercado de Abastos, en donde también vendíamos verdura. Luego yo tuve Sanitarios Azulejos García, una empresa que vendía Sanitarios Azulejos y lo demás. Terminé mi escuela, ¿sabes? Porque yo había dejado otro con mis estudios, porque me casé. Termino mi escuela. ¿Saliste embarazado, no me digas? Salí embarazado. ¿Con tu domingo 7? Sí, con mi domingo 7. Me casé y entonces dejé, y un día decidí terminar. Y entonces empecé a estudiar en la noche. Terminé y puse mi despacho jurídico. Me empezó a ir muy bien. Y como descuidas el negocio, porque ya no estabas tú, pues ya no era negocio. Entonces tuve que trasparsárselo a un buen amigo, que todavía las tiene, por cierto. ¿Abogado? Abogado, así es. Que esa fue la carrera que terminaste, a la par de seguir trabajando en estas chambitas. Sí, sí, sí. Como abogado, y te digo el despacho, que ya tiene más de 30 años. Oye, ¿cuántos años tenías cuando saliste embarazado? Fíjate que no salimos embarazados. Justo cuando me casé, ahí a los días nos dimos cuenta. Ajá. Entonces yo tendría 20 años de edad. Entonces, ¿no te casaste? No, no me casé a fuerza. Por la obligación. Nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta que había pasado ya. Pero, entonces, ¿andaban haciendo la tarea antes de matrimoniarse? Sí, ya se usaba. Esa respuesta. Ya se usaba, ya se usaba. Apenas te iba a regañar, pero esa respuesta me mató. Vaya, se usaba. Esa respuesta es más que efectiva. Oye, Héctor, y ahora, con todo, ¿verdad? En el servicio público. Sí. Que también has tenido un puesto muy importante en el sindicato de los trabajadores. Sí, fíjate que por casualidad, como abogado, se me contrató para defender un grupo de trabajadores que habían despedido, 44. Y como abogado me gané la confianza, reinstalé esos 44, me hicieron asesor del sindicato jurídico y no me eligieron su dirigente. Treinta años que hace unos días cumplí. ¿Qué te dieron un reconocimiento? Que me dieron un reconocimiento por mis treinta años. Un momento muy especial para nosotros, porque ya sabrás, como en todo, en la vida hay tropiezos, hay éxitos, hay fracasos, hay triunfos, hay decepciones, hay todo tipo de cosas. Haces el cúmulo de cosas en ese inter de estar yo en el sindicato. Pues me hago regidor, tres veces diputado local, una vez diputado federal, gracias a los trabajadores y a los ciudadanos de Guadalupe. Yo tengo un gran compromiso con la gente. Tú, al trabajar en el sindicato, tienes como que mucho contacto con la gente, ¿verdad? Sí, fíjate que aprendes a ser psicólogo. Es un apostolado. El sindicalismo siente de viva voz los problemas de la gente, desde la necesidad laboral hasta la necesidad personal, los problemas familiares, los problemas gremiales. Entonces, es un gran aprendizaje. La verdad, te forma en la vida, porque no es el trato con uno, es el trato con dos mil cabezas diferentes, con formas de pensar diferentes y con dos mil problemas diferentes. Recibes un reconocimiento por 30 años. Sí. Alguien dice por ahí que si las cosas se hicieran fácil, cualquiera las haría, ¿no? Así es. Pero estamos hablando de 30 años de dedicación, de esfuerzo, de entrega. En el momento en que te hablan, en esa ceremonia, para entregarte este reconocimiento, ¿no se te hace un nudo en la garganta? Sí, sí, la verdad que sí. Días antes ya lo había sentido. Mira, me volví a poner chinito, donde me acuerdo, porque te digo, ha sido una de las experiencias más bonitas que había tenido en mi vida. Yo me siento bendito por haber tenido ese trabajo. Ahora voy a otro. Pero es que aprendes mucho y la gente es bien buena. Es raro encontrarte a alguien malo. Más bien, cuando la gente está de mal humor, te das cuenta que trae algún problema y tienes que entender psicológicamente qué problema trae. Porque los trabajadores son buenos, los trabajadores necesitan eso, oportunidad de empleo para poder sacar adelante a su familia. Entonces, a mí ahora que me trajeron el reconocimiento, pues se te vienen tantas cosas, ¿no? Porque hubo paros laborales, estuvimos detenidos por una lucha sindical, estuvimos demandados en muchas ocasiones, hubo golpes. Y luego cambió la época. Ya nos enseñamos a ser más negociadores, los patrones nos respetaron. Y el sindicato cambió. Y la gente del sindicato también, porque están capacitados, gente muy buena. ¿A qué hora llegaste? ¿Antes de recibir el reconocimiento o después de recibirlo? No, un día antes, un buen en mi casa, haciendo una remembranza de muchas cosas. Y ahí en el momento, pues también me arrugué, ¿no? Un poquito, pero todavía el otro día sentí, te digo, es que son tantas historias. Oye, ¿es válido llorar por una situación de ese tipo? Porque somos humanos. Claro, claro. Y porque cuando te reconocen de tal forma, como bien dices, pasa por tu mente toda la película de tantos aciertos, de tantos fracasos, de tantos intentos fallidos y de tantos intentos exitosos, ¿no? Sí, mira, es que debemos de reconocer que como seres humanos todos tenemos eso, tropiezos, aciertos, éxitos, fracasos, de todo, ¿no? No decepciones. Y en ese cúmulo de cosas, quien debe de madurar es uno. Y saber que te enfrentas ante eso, cuando la gente sabe o cree que la vida está sencilla y que todo va a ser libre, está equivocada. Siempre tiene que ver con... Dicen las malas lenguas, y la mía que no es tan buena, que tú ganas Guadalupe. Sí, siento que lo vamos a ganar. Creo que la gente tiene unas ganas de que un guadalupense que conoce Guadalupe, que ahí nació, que ahí creció, que ahí vive, que ahí están sus hijos, que ahí estuvieron sus padres hasta que fallecieron, que ahí están mis tíos, mis primos, la gente del kinder, de la primaria, de la secundaria. La gente sabe que si tú conoces los problemas de tu ciudad, eres el que se los puede resolver. Yo tengo una gran ilusión, la verdad, traigo una aspiración, no mía, sino de mucha gente. A mí me dicen muy seguido, vas a ganar, vamos a ganar. Vas a ser alcalde, vamos a ser alcalde. Hoy ya no son tiempos de que una persona se sienta el dueño de una ciudad. Hoy es el empleado de los ciudadanos el que tiene que hacer que esa ciudad cambie. Y la verdad, Guadalupe tiene todo. Primero, una gente muy buena. Guadalupe tiene una gente de trabajo. Acuérdate que en el estado, casi todo mundo sale de Guadalupe, el 68% sale a otros municipios a trabajar. Es la fuerza laboral. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Pues que cuando regreses bien cansado, pues le pedí que estén bonitas sus plazas, sus avenidas, que tengas seguridad, que no te hostigue el tránsito, te ganaste 200 pesos y te quieren quitar 500. En fin, tenemos que cambiar las cosas y yo creo que lo vamos a hablar. Oye, fíjate que yo soy de Guadalupe y dijiste algo bien importante ahorita. Muchos de los alcaldes que han estado en Guadalupe no nacieron en Guadalupe, no son de Guadalupe. No, no. Y entonces... Al menos cuatro o cinco. Entonces, ¿será que por eso Guadalupe está de la chingada en sus calles? Sí. Sí, es que mira, terminas... Porque, perdón por el término, pero está muy de la chingada. No, de la chingada. Yo vivo ahí, yo soy de ahí. Estamos abandonados. ¿No me vas a fallar a mí ni a la sociedad si tú quedas? Sí. No, yo no. A ver, hay un compromiso. Repito, imagínate tú, los jovencitos con los que estuviste en la primaria, que seguimos siendo amigos, los que aún sobrevivimos, y que te digan, la regaste. Tu primo, tu tío, tu hermano, tus hijos, como yo soy de ahí, no la puedo regar. Podré decir, esta obra o este servicio no lo puedo hacer en un día porque lo vamos a planear. Pero de ninguna manera... Hay cosas que llevan su tiempo. Claro, pero de ninguna manera podemos fallar. Yo no tengo el compromiso social. ¿A dónde te vas si eres de ahí? Y la verdad, yo disfruto mucho vivir en Guadalupe. A mí me dicen que si ahí me voy a morir, ahí me voy a morir. Guadalupe es un municipio muy prometedor. Sí. Pero sus autoridades, las que han ido, venido, subido y bajado, se la han pasado por el arco del triunfo. Sí, por eso ya se van. Hoy es un ya se van. Esto tiene que cambiar. En Guadalupe, un mejor Guadalupe es posible. Un Guadalupe haciendo las cosas firmes se lo puede lograr porque tiene que cambiar. A ver, estamos ante la presencia de, primero, del Cerro de la Silla diario, que es más de nosotros que de otro. De grandes cosas como el único río vivo que existe en la zona metropolitana, que es el Río de la Silla. Lo tenemos nosotros. Y ahí viene el mundial. Y entonces, imagínate tú, le decía yo al gobernador García, oye, me vas a tener que ayudar con presupuesto. Necesitamos movilidad, estamos vialidad mejores, necesitamos plazas mejores, porque si no quieres que venga alguien de Japón o de Estados Unidos y diga, Guadalupe, qué mugrero, qué fea ciudad. No, que se vayan diciendo, qué bonito el estadio y qué bonita también su ciudad. Y estuvimos en el Parque del Agua y estuvimos en el Parque de la Silla, que se vaya contenta la gente. Y entonces, Guadalupe tiene una oportunidad que creo que es única. Por primera vez estar en un mundial de fútbol, todo el mundo nos va a ver, si a Nuevo León, si a Monterrey, pero a Guadalupe igual. Oye, por cierto, Hernando de Parques, hay un parque que se llama, creo que el Tolteca, que no abren. No. Que porque tiene no sé cuántos años. Se le va el río, que se le va el agua. Por eso, pero tiene no sé cuántos años que pasó esa situación y no lo han reestablecido. Y si tú te acuerdas, era el parque donde la gente iba gratis. Sí, claro. Pagaban un peso. Ahí comías como en los cabazos, ¿no? La gorda del lote, las cosas tradicionales. Yo ahí tengo un gran sueño. Y ahí haremos el primer parque adaptado. Quiero hacerlo un parque para familias con discapacidad. La mitad, obviamente, para las personas que quieren hacer uso de él, pero la mitad quiero a invertir para que tengamos el primer parque para personas con discapacidad y su familia. Que lleven un domingo al niño que está con su discapacidad y pueda disfrutar de un entorno adaptado para él, que pueda ser feliz, que el domingo esté ganoso de ir a ver el parque y que obviamente sea gratuito. Ya presentaremos el proyecto. ¿Te llama la atención este proyecto porque tienes una nietecita en esa situación? Tengo una niña, tengo una nieta que es down. Especial. Especial, que es una maravilla. Nos ha dado muchas lecciones. Es la niña de tus ojos. Es la niña de mis ojos y es mi única nieta, mujer. Los demás son hombres. Y es una niña, sí que es especial. Porque tienes cinco nietos, ¿verdad? Sí, cinco nietos. Pero fíjate que además la llegada de María Ángel nos hizo eso. Empezar a pensar también en los demás en ese tema. Es que el papá de un discapacitado también se hace discapacitado. Porque todo el día lo tiene que cuidar, porque lo tiene que atender, porque no puede por sí mismo. Y luego tiene que haber síndromes que son normales, pero también tienen que tener una atención especial. Entonces yo dije, bueno, ¿cuándo has visto tú que vayan, pues si van con las sillas de ruedas al parque fundidora, pero no es un parque para ellos, en donde digan, este es el juego que yo necesito, este es el resbaladero que yo necesito, este es el área que mi papá, mientras me está cuidando, que ahí también descanse, porque pues es el que lleva la friega, ¿no? Hay de todos tipos de discapacidad. Entonces sí, fíjate que la llegada de María Ángel nos ha hecho hacer cambiar la vida para bien y pensar en los demás, no solamente en las personas que tenemos todo, sino en las personas que a veces carecen de mucho. Tu proyecto suena muy romántico. Ojalá y se dé la oportunidad que la gente te dé ese voto de confianza. Que por cierto, creo que tienes el camino libre. Pues no, libre no, ¿por qué? Desde que a la señora Cristina le bajaron al hijo. Sí, fíjate que nos cambió el escenario. Que iba con Morena. Sí, con Morena y lo bajaron. Hoy va otro candidato de Morena y va uno del PRIAN. Entonces, como quiera la competencia va a estar sabrosa. Yo veo que vamos a ganar porque tenemos ese compromiso social, porque tenemos una estructura muy valiosa, porque tenemos unas propuestas muy innovadoras, que sí son viables financieramente de hacer, y porque además la gente quiere un cambio. Este, ya estuvo. Yo mismo quiero un cambio. Yo por eso me fui del otro partido. Cristo ya no. A eso iba. No sirve. ¿Cuántos años en el PRI? Como unos 25. Te manches. Pero. Tiraste 25 años en el bote de la basura. Fíjate que hicimos cosas muy buenas en su tiempo, porque había un compromiso social. Cuando se adueñan tres o cuatro personas de un partido, ya valió. Es una franquicia económica. O sea, yo compré el partido y los puestos son solamente para nosotros. Yo ahí dije, yo aquí no. Que apoyo, no tengo padrinos políticos. ¿Quién me va a mirarro para aquí? Y el mayor compromiso mío es con la gente. Cuando tu partido ya no te hace comprometerte con la gente, bye. Y yo hoy en Movimiento Ciudadano me siento, la verdad, muy contento, libre, motivado, y además con muchas ganas de que ese Guadalupe también sea un nuevo Guadalupe. Pues este, de los nuevos, o más bien de la gente que está en los otros partidos, creo que no son como que muy conocidos y que tampoco han hecho como que mucha talacha. Tú llevas ahí una ventaja muy grande. ¿Las encuestas te favorecen? Sí. Sí, las encuestas nos favorecen. Yo las encuestas las veo no para sentirme ganador. Las veo como una herramienta de trabajo para saber cómo vas, que tienes que mejorar, qué no le gusta a la gente, qué sí le gusta a la gente. Por ejemplo, hoy fíjate, te sorprendes de saber que una mañana te dicen que el problema es la inseguridad y otra los baches. Y mucho tiempo permanecieron los baches. Y una mañana regresa el tema de la inseguridad. Entonces, yo hice encuestas más que para medirme yo como persona, para saber qué necesita la gente, qué opina la gente, y de ahí hacer nuestras propuestas. Hoy creo que las encuestas nos favorecen, pero no me quiero confiar. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo, porque hay un objetivo final, que es que a Guadalupe cambie. Más que yo ser alcalde, que Guadalupe cambie. Ese es el objeto de nuestro equipo del Movimiento Ciudadano, y yo creo que lo vamos a lograr. Fíjate que no me quiero ver muy de tu lado, pero creo que eres el indicado. Muchas gracias. Y ojalá la gente te dé ese voto de confianza. Veo mucha honestidad, mucha sinceridad, porque con los otros candidatos de pronto hay mucha cola que le pisen. Nada más acuérdate, así como cuidabas que no se quemara la carne en las hamburguesas, no te quemes con la gente que te puede dar el voto de confianza. No, hay que comprometernos a que vamos a hacer las cosas bien, ¿sabes? Muchas gracias. Gracias a ti. Gusto en saludarte siempre. Gracias.